Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tiren Así te lo quito, no te lo quito No te lo quito, no te lo quito No te lo quito, no te lo quito Te lo quito, no te lo quito No 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 te lo quito, no te lo quito Agresivo, me gusta si me pongo posesivo, si en la cama vos te castigo, siempre que te veo te lo digo. Que tal si te lo quito, no te a poquitos, porque la música deja un toquito, no te regalo a ti como perrito, siempre sucio mano pa' bonito. Que tal si te lo quito, no te a poquitos, porque la música deja un toquito, no te a pegado a ti como perrito. Siempre sucio mano pa' bonito, debes sentir gratitud, el puti de tu bailar es darte tú. Ninguna temperatura que tú, la otra yo la pago y contigo prendo la luz. A ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese imperio. De una relación fácil que acaba de salir, la convencieron y se ha dejado para ir. Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ya llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltuche de esa botón o la blusa. Se le pegó a la juta y de la botella abusa. Y se que se bebe y pone ese cabrón de excusa. Le da tapajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da tapajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera y ahora más que está de moda está soltera. Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Donde ponga música y ajuca y botelleo. Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Le da tapajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo. Fuera. Enter the picture in thearatio, whitley, whitley. Si todavía no estás dormida ya que tienes el control de mi vida un lobo en canal porno. Y déjalo a él. Y jugar al ritmo que se pueda venir, déjalo a él. Hoy quiero tatuar en tu cuerpo, my baby. Su cuerpo abriendo la lluvia caer, oh, oh. Tu persona no sabe en esmox devoción. Como tiene que ser Ya estamos repitiendo y casi va a amanecer Como es que no me salgo y no tengo Como es que no me salgo y no tengo Como es que no me salgo y no tengo Me necesita que rico tu perfume Vales al amor de mi vida Quiero una que esconder, tu cara y yo te amé Me gusta cuando te miras Cuando es la que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de la coña, ya no funcioné Necesito que me ayudas con las decisiones Ya lo fuimos a escapar un petra de condoneros Te veo que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Trae rico huele en mis dedos Y como moja en la cama Es que yo vienes de muerte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas No, 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 no Cuando me abrigas sin manos perdones Hasta que yo te digas y no pones No te me quites Ya la hay vicarica совes son las naceles de pa' la cotra de pará Se nos ocupa decirle a su pastilla que no va No como, 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 como Y siempre me quedo con clín En tu cuerpo abriendo la lluvia a caer Porque haciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Estamos repitiendo casi el amanecer ¿Cómo hacéramos el mismo tiempo? Vamos a nuestro mismo tiempo You know that sometimes I think about it's now and then But I never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo estoy Yo no te quisiera olvidar Yo no te quisiera olvidar Yo no te quisiera olvidar I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's gonna stay What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you're knocking my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Acércate un poquito nomás que yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigos allá atrás que nos damos en un bar escondido No vamos pa' tu chategos Vaya y calmamos las ganas Suéltate conmigo, mama Que ya no voy más atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, na, na, na Contigo por siempre, baby Yo quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby La que mato Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero si uno cambiará y yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mítela a todos tus seguidores Dile que lo tengo que dar a su mejor No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Adiós, fumo, fumo Dos semanas y vente del desayuno Funtamos a lo que te pasaba el lomo Ganan esta cara, no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, me interrumpa Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer La cual tiene ese papel, baby Pero me eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con el gal Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante, baby Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' atlacarte yo tengo poquito Pero alergar y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero si se besita en la playa Aunque todo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' atlacarte yo tengo poquito Pero alergar y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' atlacarte yo tengo poquito Pero alergar y bailar pegadito Y yo sé lo que será Lo que tiene también lo que será Hay más cosas de la vida solo una vez se da Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiende así Pero yo estoy pendiente Hablo claro no me saco de mi mente Te la paso aquí pensando en ti Con lo rico que te di La primera vez que te vi Con eso que me la paso aquí pensando en ti Con lo rico que te di La primera vez que te vi Con eso que me la paso aquí pensando en Te voy a decir de tonto Si lo pa' el gusto es lo que cada vez no es tonto Si tú me dejas en la tercera vez te monto Y por tu traje que te calla tonto Quídate de tonto aquel Tu vas a fumar y yo a él Pero estás oscuro mami nadie va a ver Que estás pensando yo lo quiero saber A todo lo de la última vez Tú me tiende así Yo sé de tonto Y aquí me tiende así Yo estoy pendiente Te lo caro no me saco de mi mente Te la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que te di Y en lo rico que te di Y yo me la paso pensando en ti, en lo rico que te di, la última vez que te lo metí. Yo vivo el que creo, ya voy a dar tus lunares y tus tatuajes, lo rica que te descontraje. Te loco de la noche, esperando tu mensaje. Con el pin voy a llegarle, por fin voy a soltarte. Si por cuerpo es bueno, no te tardes. A mi toda la frijería, tu me pasas y me te desviesa. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Llevo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga toda la rica, pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice vida mía y no sé qué tengo que dejar que tome. tu locura, tu mi locura, baby. Pasa las horas y más me pides más. No se cansa, parece nota en el final. La nuestra es una locura. Tu locura, baby. Pasa las horas y más me pides más. No se cansa, parece nota en el final. Estoy, estoy una locura. Una locura, me encanta cuando le hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si me aprieto la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo La hizo becha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo nunca me la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo La hizo becha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo nunca me la cuido, mi baby Tu vida tiene baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parecen notas en el final La nuestra es una locura No me la cuido, mi baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parecen notas en el final La nuestra es una locura Se tiene que ser una foto que me despegue así Una foto tuya apretadita que me llega a mí A ti me deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que lo quitaba Con mi mamita que la noche apretadita conmigo Lo que es importante no se falta con fatality Tienes cinco letras y quien te penetra Colones cuando te la haces high quality Te pones sin sanity y matas en tu capability De privacitarlo no tenemos tu reality Hacen con tu vida lo que quieres y me vas a permitir Pero tú me llamo, yo te llamo y te caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que veas tus videos como está el expósito Me tiene que lo quito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos, estás locable, es el dilema Estoy tentado a tocar, estoy tentado a pecar Por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Lo pusiste en la boca a la rosa que te di Se secaron parecen a ti Y se pasó, lo pusiste Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Hoy se maté, hasta solo lloraste Que me enamoró La maldita se hacha en vida Cara de ane, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y es puta Me saliste en mediatriz, no sabías que era la puta Todo fue tu culpa, me saliste y es puta Me saliste en mediatriz, no sabías que era la puta Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiera y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tu eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo como un gaso Y ya no es por amor que el pecho coge los cartazos Gózala, la pibia es una mami, gózala Mira que está amendo dando mi cuenta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no está bien, te puedo que me siga Gózala, la pibia es una mami, gózala Mira que está amendo dando mi cuenta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no está bien No habrá más cristales, no soy presidencial No, nadie que chimpine frente al mar Y no te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar En su momento ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa que saliste, hija puta Me saliste al meditrín, no sabías que eras tonta Todo fue tu culpa que saliste, hija puta Que saliste al meditrín, no sabías que eras tonta No, nadie que se me hagan, no, nadie que se me hagan Pero las teaditos tienen algo similar Y si tú quieres que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video El bellaceo Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién me vengo a ir? Llegaste aquí, no te cogí Yo te cogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién me vengo a ir? Llegaste aquí, no te cogí Yo te cogí Me como a una, me como a tres Pero ninguna me la hace como a ver Tú eres testigo Tú naciste por final conmigo Déjate el weekend entero Entro el amor y fumamos primero La luta en el cielo Y tío en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Ahora ponte el peso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, te lo llevaste a ti Y ahora cómo olvides la velatura Aprende el bello pa' que te viera Llegaste aquí, la noche entera Eres lo oficial, pero tampoco cualquiera Mamá, yeah Yo no me elegí, mi cama fue ¿Quién me vengo a ir? ¿Quién me vengo a ir? Llegaste aquí, no te cogí Yo te cogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién me vengo a ir? Llegaste aquí, no te cogí Yo te cogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video El bello, el bello, el bello, el bello Desintender la mujer, todo sangre, la pintador La gorila, tu nudo en el interior Y la medusas en culebra y la veintidós Richard Lille en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Giorg Ya no es que no quiero un error Hacemos una punta y lo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Contigo no me pongo necio Baby, ese tonto es la presión Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen prensión Sé que me besó Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Con tu p does elémy Tuicano a traer Eh, eh, eh Ya, 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 yaX Ya, 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 yaés Ya, 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 ya Ya, 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 ya Llevo conmigo a viajar en el chat Carolina, tú me tienes de UV, el esto está temblando como San André Obojitos verdes como Muñeva en Cuba A la ho, he ido pasando por el golf Taman el hermosiaco, tengo las pacas todas aletas Y yo las quiero en tu apajada, tu pote tequila te dimitando el rock Sigue a jugar con yo, llame mi baile Voy a dar el último baile Que juega en el 20 y 3 La boquilla toda llega a mi gente Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te bancamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Si te humedecí Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, baby El amor no solo cae como la tangente Tienes que no da mi crime Viste mil en la muquea Los pedales son payos que ya me hizo Y el dios del rap de los dingos Yo no uso el dudón, sino el corazón ringo Se te mojaron los labios De la boca y los de abajo Mami te quiero ver, te voy a mi visada No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mi No le conozco amor Siempre anda sola Conozco toda su versión de una usada Y cuando sale pa' la tarde Y cuando sale pa' la tarde En la cicala Y cuando sale que yo me muero de la nada No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mi No le conozco amor Siempre anda sola Conozco toda su versión de una usada No me quiera que pase por la orden de progresión No me apagaste a lo que es una amenaza Y tiene a toda la opresión Bueno, yo vi que es tremenda burla Y volia usadora Una silla killer Y matadora Es un lujo mirarte con mi vida de cora biuda Negra sin tu cora Haciendo el amor Y que tú te lo devora Hey, no te he hecho el lope Y si eso moja voy a ser Es una reina Si que nadie te reina Come la bala y escupe los peines Quiera que pase por la orden de progresión No te pones pa' mi 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 Estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mi No 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 te pones pa' mi Si te andas sola Yo no toco a su versión Déjame una usadora Cuando sale pa' la calle Que me nací cala Yo sé que yo te muero de ganar Hoy cambió el pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero es que ya no hay tiempo Aquí está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Ma' chula, más linda Aquí está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Ma' chula, más linda Hoy en una como bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más cool, lo supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luce La más cura de todo y se luce Quería el Instagram privado, era público Panáquico de la foto que el público Tiene mucho detrás, yo no soy el único Yo que siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Ma' chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Aquí está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Ma' chula, más linda Ma' chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Visita la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siente que pasa me guiña Dulce como piña Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisión Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco hasta la mardo Dale sonríe que bien lo estamos pasando Ya estamos al gari Montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Vamos para los años debajo del mar Y debajo del mar Si me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no quiero enviar este tema Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Visita la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siente que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey esto que es lo que me da ficción Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacudarte la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el show pa' que quede morenita Y party Y para los años debajo del mar Y debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no quiero enviar este tema Dulce como piña Palando el de C Scots Bob Squarepants You know what I mean Dulce como piña Volando el de C 0, 0, 0 Bajo el de C 0, 0, 0 C Bajo el de C Bajo el de C Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que eso me pasa Así que te lo he visto muchas veces Con el de su joven y aloquece Se te nota que querés de mi boca Cuidado que se te toca No querés parar Y se te nota que se has pasado de pocas Que se te toca Lo que me digan Bobby Pero esta noche llenando Lonely Ando con el motherf*** Toby Pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco Se te nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Me diga que se pala, que se acude, que se pelota Yo que ya lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Así que tú me tocas Y me pones a cantar Se te nota que baila no te alocas Yo sé que en esa foto A mi manera que es real Si hasta ahí no te pases en la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me hace despegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Porque tú lo has visto muchas veces Porque dice, mole, yo lo sé, lo sé, lo sé Se te nota que eres de mi boca Cuidado que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que baila no te alocas Yo sé que no te alocas Yo sé que no te alocas Mi manera que es real Ay, 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 ay Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papito lo aprende yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así Pa' mi no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si estás lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina Baby yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh yeah This is the remix El negrito claro Karol G My dog ¡Suscríbete al canal!